¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Genshin Impact y hoy vamos a terminar con la historia de Inazuma. Y bueno, antes de empezar quería comentaros un problemilla que hubo con el vídeo de ayer, y es que por lo visto solo se podía ver a 360p. Yo no me di cuenta porque lo dejé programado y tenía cosas que hacer luego, pero luego en los comentarios me dijisteis eso, que no se podía ver a Full HD. La cuestión es que fui a comprobarlo y efectivamente así era. A cabo de unos minutos se puso a 1080p, pero yo ya pensaba que era uno de esos típicos casos que he tenido en los que el vídeo nunca pasa a 1080p. No os habéis encontrado con ellos en el canal porque los elimino antes de que esto suceda, pero esta vez pues eso, tenía cosas que hacer y no me fijé. Se ha arreglado solo, pero ha tardado 6 horas en procesarse más allá de 360p. Inaceptable. Inaceptable porque, a ver, es un vídeo de 2 horas. Pero tampoco es que sea un vídeo a 60fps ni historias. Ha habido muchos vídeos de este estilo, de 2 horas, que me han tardado en procesarse nada. Media hora, una horita, pero no 6 horas. Quería avisaros por eso, porque si vuelve a pasar, avisadme, no vaya a ser que borre el vídeo y nos quedemos con un vídeo a 360p de por vida. Y bueno, antes de ir a hablar con Jae, voy a hablar un momento con Catherine porque tiene que darnos la misión de la pesca, creo. Y si no, no puedo hablar con ella, ¿sabéis? Saludos, aventurera. ¿Cómo van tus aventuras? No me puedo quejar. No me esperaba menos de ti. Sigue así y serás una de las aventureras más grandes. Hablando de aventuras, el gremio está actualmente buscando aventureros para explorar la isla Seirai. ¿Te interesa? ¿La isla Seirai? Sí, está al sur de la isla Narukami. Algunas partes de la isla son azotadas por constantes tempestades eléctricas que impiden que el gremio pueda realizar su trabajo. Enviamos a dos aventureros, la señorita Eiko y el señor Taizuke. Están investigando la forma de calmar la tempestad, pero me temo que no han conseguido dar con ninguna pista. Si te interesa, puedes ir a la isla Seirai a echar un vistazo. Dicen que está repleta de tesoros escondidos. Pero debo añadir que debes tener cuidado cuando explores esa isla. Después de todo, aún no hemos determinado la causa de las tempestades eléctricas. Vale. Pues a lo mejor no es la misión de la pesca. Es que cuando hablé con Catherine en Mondstadt, empezó a decirme algo de esto. Y yo lo estaba pasando rápido porque en mi cabeza no tenía que decirme nada especial, ¿sabes? En mi cabeza solamente iba a recogerle las recompensas de los encargos y la leí a basto. Y yo lo estaba pasando. Estoy que ya que yo te quedé sin duda. No lo estén sin duda, pero no me hubiera llevado a tener miedo. Así que, me han conocido como aquí. Pero ha entendido que viene aquí. Y claro, ¿cuántas horas de día? Durante unos días... ... el corazón se ha quedado sin dormirse y aún no se volvería. ¿De acuerdo? No... No hay nada que me confundirme a Toshu. Eso es un error. Entonces, ¿dónde está la prueba? ¡Oh! Creo que hay que hacer una vez una vez. ¿Por qué me ayudaste a hacer esto? El relámpago brillante se extiende por Inazuma, mostrando el camino eterno de su excelencia, la Shogun, hasta los mares lejanos y difundiendo su nombre por la tierra. Su devoto servidor, Kuyou Takayuki, de la comisión Tenryou, extiende la presente misiva. El decreto de captura de visiones procede sin obstáculos. Oh, su excelencia, todos los engaños se desvanecen ante su misericordia y poder. Aquellos que han huido vuelven sobre sus pasos, y todo su pueblo acoge las inspecciones, incluso en sus corazones. Toda Inazuma está en paz gracias a su poder divino, su excelencia. Nada más lejos de la realidad. La de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra, el ejército de la guerra. Nada más lejos de la guerra. La guerra de la guerra de la guerra, la que tiene el dolor de la guerra, el dolor de la guerra... La guerra... por qué tan mal, ¿qué te pasa? A ver, yo me imagino que así con el concepto tan raro que tiene de la eternidad la marioneta si le dijeran que hay una guerra una guerra no es eterna o no debería ser eterna nunca cegando vidas también va contra la eternidad, no creo que lo hubiese permitido de hecho habría sido una cosa graciosa a ver como habría gestionado ese tema, por eso no quieren que lo sepa por supuesto para lograr que los mejores diga si es que los mejores diga y no quieren que las mejores diga que los mejores diga exacto por supuesto el cumulito no se engane a los que esté en su mente la verdad si es que los mejores diga ¿quién es el? no se puede pensar ¿no? Tengo una carta confidencial aquí. Es una carta de la carta de Tenryo Búgiao y Harui. Es que la carta de Kujou que se ha障ido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántas veces me gustan? ¿No me gustan? ¿Tiene todo en el frente? ¿Yomoya? ¿No se puede ver si no se ve? ¿Puedo hacer un reto? Lo que yo he estado haciendo ahora es... ¿Esto...? ¿Esto...? ¡Esto...! No hay que permitirme que el reto de la violencia. Voy a hablar directamente a la autoridad. Voy a hablar directamente. Vamos a encontrarnos con la Shogun Raiden. Yo si fuese ella haría eso. Directamente hablar con la Shogun. Oh, no me digas que si estás cerca de la estatua eso le da todavía más poder. Voy a mostrar la situación de ese día. Antes de hacer el corazón de la Shogun Raiden, la Shogun va a ser posible. Voy a llevar esto. Vale, ¿no? ¿Esto es...? Esa es la vida de Narukami Ooyashiro. Esa es la vida de Narukami Ooyashiro. Esa es la vida de Narukami. Esa es la vida de Narukami. Esa es la vida de Narukami. Esa es la vida de Narukami Ooyashiro. Pero nunca ha dicho nada a la ligera esta mujer. Está muy centrada en su objetivo ahora mismo. Y no creo que me fuese a hacer esto. No digo que ella pudiera aparecer en ese momento, pero a lo mejor está conectada de alguna forma a lo que me ha dado. Esa es la vida de Narukami Ooyashiro. Esa es la vida de Narukami. Por eso de que se mueve muy rápido la Shogun. Veremos. De hecho, debería pasarme por una estatua de los siete un momento, que me cure. Y así vamos por vida. No sé si va a haber combate ahora, si no lo va a haber... No sé. No sé cómo va a ser. Frente a la duda, hay que ir lo mejor preparados posible. Ahí está. ¿Vamos a estar aquí? ¿Vamos a estar aquí? Creo que no tenemos nada que temer de ella ahora mismo. A ver, hay que ser un señor que te hagan. Hasta que el señor de la ciudad, no lo haré. No puedo asegurarme de que no se pueda traerlo. Pero... Si ustedes han dicho lo que hicieron, ustedes no pueden volver, tendrán que traerle la culpa. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Oh, dominio, ¿eh? Seguro que va a haber Fatuis por un tubo aquí dentro. Lo estoy viendo venir. A ver, no creo que nos vayamos a encontrar con la Shogun ahora. Por lo tanto... Vamos a intentar llevar también algo que pueda serme útil. Un equipo un poco anti-Fatui. Un poco de diferentes elementos y a hacer todo el daño posible. No sé muy bien cómo funciona porque aún no lo he probado y tendría que haberlo hecho. Me ha gustado eso de poder hacer daño elemental de área. Uy, Mona está fatal de vida. ¡Y voy de Asako! ¡Genial! Vamos a curarla. Está el problema de estar curando a Jutao, que eso no me interesaba tanto. Pero bueno, es que Mona estaba mal, mal, mal. Bueno, ¡qué fiesta! ¡Menudo nombre, ¿no? Es como un trabalenguas. ¡Su nombre es como un trabalenguas! Vale, eso va replicando daño electro de área. Bueno saberlo. Ha aparecido más enemigos. ¡Ostras! ¡Venga, a tope! ¡Que no se diga! ¡Piesa! ¡No se diga! ¡No se diga! ¡No se diga! ¡¿No se diga! ¿Cómo sabían que lo ha descubierto? Porque no le han permitido acceso sin dejarle siquiera hablar. Ya lo sabían. ¿No hay algo que quiero decir? ¡No te voy a hacer nada! Taka Yuki, yo he visto el mensaje de Bungyo-Fu y el mensaje de Fahryu. ¿Por qué, me explico? ¿Y tú lo ha descubierto? ¿Tú ha robado el mensaje de Fahryu? ¡Hm! Entonces... ¿Eso es todo lo que has escrito en tu mente? ¿Puedes admitir que no es un maldito? ¿Por qué, por favor, me enseñe a mi, Toshu-Sama? ¿Tenryo Búgiao? ¿Verdad? ¿Verdad? Hmm... Yo creo que estoy haciendo un contacto con Fajui. Lo que he visto, también es lo que yo he escrito. Es una cosa que escribió en un momento en el que se hizo. ¡Para aclarar a su diosa! Si se puede hacer el tránsito de la mega-rilea, se puede que la recompensa de la vida de la zona de Sunei-Naya, se puede llevar a cabo el tránsito de la zona de Sunei-Naya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale que hay un cierre de fronteras, pero la gente se ha enterado de lo que pasó en Liyue. Se ha enterado de lo que pasó en Mondstadt. Llegan noticias. Pocas, pero llegan. No se ha enterado de lo que pasó en Inazuma. Confía demasiado en el poder de la Shogun. Y se olvida del poder de los Fatui. Oh, lo que pasó en Liyue es que... A ver, en ese sentido... En cuanto a que le encante eso del filo de pensamiento vacío, llego a entenderlo hasta cierto punto teniendo en cuenta esa isla que partió por la mitad y que todos podemos ver. Es un poder real, pero... A ver... Tiene que haber un alto coste en utilizar tanto poder. Tiene que haber un alto coste en la vida. Tiene que haber un alto coste en ganas. ¡Ya! ¡No puedo decir que el presidente se le da a la fuerza! ¡No puedo entender que el presidente se le da a la fuerza! No había dicho nada, pero... ¡No sabe que el Kujouka se le da mucho poder de su fuerza! ¡No puede ser un enemigo de Fairoi tan sencillo! Veamos lo que Kujou Sara tiene que decir. He entendido que no es el camino. No es el camino de la vida. Y ese camino... ...está en el camino de la vida de ustedes. Así que... ...de acuerdo. Por lo menos... ...porque no te lo van a permitir. ¿Tienes un poco de pensamiento? Si quieres vivir... ¡No! No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Y qué pasará cuando aparezca la Shogun? Sepa, ¿le has estado mintiendo? ¿Qué importará la posición del clan? Posiblemente perderás todo lo que tienes. El Shogun está hoy en el centro de la ciudad de Sunei Jinaia. Es decir, es el de la Shikujo. ¡No! Se ignora. Y ya sabemos a qué se dedica. Hay que darse prisa. Cuando se despegue, había algo que le dieron a Shikujo. ¡No! No, no, no. ¡Pero que la persona que le dieron a Shikujo! ¡No hay algo que me gustó! ¡No hay algo que me gustó! Es el centro de la ciudad de Sunei Jinaia. ¡No es correcto! ¡No se creen que se despegue de este gran lugar! ¡No hay que ir a la Sunao! ¿No hay que ir a la Sunao? ¡No! ¡No hay que ir a la Sunao! ¡No hay que ir a la Sunao! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! Si hay gente que no hay gente, no se puede visitar a Inozuma. ¿Sara no puede ver nada así? Bueno, todo esto es por estar cegado por el poder, ¿eh? El poder hace todas estas cosas, si lo vemos en nuestros políticos todos los días. Están más preocupados por sus asientos que por realmente servir al pueblo, creo que deberían hacer. En fin. Digo yo, ahora vamos a poder entrar directamente en el palacio. ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Oh, no! Han atacado los Fatui y nadie se ha dado cuenta. Han atacado los Fatui y nadie se ha dado cuenta. No han sonado las alarmas ni nada. Tengo un mal presentimiento. La señorita Kujou, a lo mejor ha sido ella, ¿eh? También puede ser que haya sido ella que los haya ido noqueando a todos cuando intentaba... ¡No podemos detenerla, vale! Sí, ha sido Sara. Kujou y Sara les han dado una paliza a todos estos. Hmm... ¡Veamos! Isla Narukami. Tenshukaku. La residencia de la Shogun Raiden. Si estás en lo correcto, volverás a encontrarte con Signora. Hmm... Voy a ir tal que así. Es que no tengo ni idea de contra qué va a ser Debbie Signora, qué va a ser lo mejor contra ella... Y estoy seguro que vamos a pegarnos con ella. Ya va siendo hora, ¿eh? Ya es el tercer encuentro. ¡Uy! ¡Está la Shogun ahí delante! ¡Ahí está! ¿Vamos a ir a la siguiente? ¿De acuerdo? Si no lo sabía, no sabía que alguien estaba en el lugar de la ciudad de Tenshikaku. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Kujo, Sara! ¡Signora! 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 ¡No creo que no es un poco extraño! ¿Tienes tan rápido que me quiera detener a la señora? ¡Signora! Solo me ha llegado a la zona de la zona de Sunejina. Si tú lo has dicho, no se puede ver. ¡No me ha visto en la zona de Kanchu! No hay nada que ver con ellos. ¿Más que por la Gnosis de Bendy, que no le importó, lo más mínimo perderla, es por la gente de Liyue que pusiste en peligro? Es hora de que ponga fin a esto. Estamos aquí hablando frente a la Shogun y no está haciendo nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal si fuera de la Gnosis de Bendy? Quiero que hay una relación entre nosotros y yo. ¿No hay una fuerza? No hay fuerza. ¿Oh? Entendido. No se lo esperaba. No se lo esperaba, ¿no? ¿Tienes que usar la regla de este país? ¿Tienes que arreglarme a mí y a Taito? ¿Tienes que admitir? Esto es lo que me parece. ¿Tienes que usar la regla de este país? Pero la regla de este país... ¿Tienes que morir? ¿Tienes que entender? ¡Tienes que ir! ¡Hm! Pues... Voy a cantar una canción con vosotros. Vosotros y yo... La segunda está hasta aburrida. ¿Hielo? Me pregunto... ¿Esto que ha puesto por aquí cómo funciona? Vale, se le puede golpear. Debe ser para quitarle la protección. Un poco injusto, ¿eh? Me puede spamear todos los ataques que quiera. ¡Wow! Que eso está ya. Bueno, mientras tenga un escudo... Puedo estar tranquilo. Tampoco me hacía tanto daño. Supongo que el combate de verdad está a punto de empezar. Oye, te puedo golpear. ¡Sí, que te puedo golpear! ¡Oh, qué pena! No tengo el escudo. No me atrevo a... A hacer ciertas cosas mientras no lo tenga. Porque Jutado se va a quitar mucha vida. Vamos a ver hasta qué punto ese escudo la protege. ¡Oh, me ha puesto frío pero a saco! No me he caído yo en ese detalle. ¡Oh, reacciones elementales para romperlo! Mmm, necesitaría usar a Jutado. Venga, enseguida tendré escudo. Venga, a lío. Mi problema es la vida ahora mismo. Tengo una idea. No me quedan viales exotérmicos porque usé el último hace poco. No es bueno esto para Jutado pero necesito que aguante. Es la que tiene que romper esto. Me voy a tomar también esto que ya sea tarde porque en algún momento podría conseguir algo de calor. Va, iba a saberlo y me había traído aquí y... No caga falta. Me voy a tomar cuidado. Ya. 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 Ya está llena de sorpresas. ¿Qué es esto? Me ha dado miedo. ¿Seguro que esta chica es humana? ¿Eso me persigue hasta el infinito o no? No puedo esquivar y ya está. ¡Oh, cómo mola! ¡Ojo que me va metiendo un medidor de fuego! ¡Esto es nuevo! Debería intentar romperlo. ¿Cuál sería la mejor opción para hacerlo? ¡Glorioso! ¡Venga, dale! ¡Uy! Me ha venido ahí a saco, ¿eh? ¡No! No me está dando mucho tiempo para romper las cosas, ¿eh? ¡No me ha venido ahí! ¡No! ¡Oh, maldita! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Eso todavía no está roto! Vale, cuidado porque va a aparecer por aquí. ¡Habéis visto cómo se llama! ¡Qué nombre más largo! Me estoy con el fuego a tope, ¿eh? Esto es malo. Creo que tendría haberme traído a Eula para romper estas cosas súper rápido. Seguro que ella lo habría conseguido... ...al ritmo que requiero. Ah, vale, cuando rompo una... ...me quita el calor. Vale, ya sé cómo funciona. Entonces no es algo que tenga que ir a romper sí o sí. No es necesario. Esta vez no. ¡Oh, se ha ido! ¡No way! ¡Ya te tenía! Uy, fallé. Vale, ha aparecido aquí. No problem. Vale. El problema es que, claro, Kutao no debería hacerle nada, ¿no? Ella es de fuego. Y si tuviera la ulti... ...me reiría yo. Pero no la tengo. Esto es como todos los primeros combates contra bosses de estos. Al principio sudas... ...y después ya te los conoces. Es igual como contra el impostor, Sispiro y todo esto, que también me pasó lo mismo. Vale, vamos a romper esto otra vez. De hecho, lo voy a romper con Noel. Voy a aprovechar para recargarme otra vez el escudo y poder luchar de tú a tú. Bueno. ¿Te te ha ido un poco el pinzote o... ¿Estás bien? Si no tuviera el problema del fuego... ...la tendría zurrada ya. Vale, cuidado. Está poniendo fuego por todo el campo, ¿eh? Esto lo que hace, cuando lo rompo, es quitar esas marcas de fuego del suelo. ¡Se ha vuelto loca! ¡Uf! Sí que he llegado lejos. ¡Uf! ¡Ojo con el finisher, eh! Menos mal que han mejorado muchísimo desde que ha salido de Inazuma el esquivar con Mona, ¿eh? Es muy diferente a como era antes. Vale. ¿Debería intentar recuperar algo de vida a Ganju? De hecho, pues ya darle algo de comer, qué demonios. Sé que algunos me diréis... Oye, si te hubieses tomado la comida esta que te sube defensa y esta que te sube crítico y tal... No, el primer combate tiene que ser duro. A la altura. Bueno, ya caes. Hagas lo que hagas, este es tu final. ¡No, el primer combate tiene que ser duro! ¡No, el primer combate tiene que ser duro! Es muy ¡Vos estés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, esto es algo más, ¿eh? ¡Signora ha muerto! ¡Signora ha muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Los deseos de los demás! ¡Ahora si viene el combate de verdad! ¡Ahora me sabe mal lo llevar a la viajera! Es que se merecería estar en este momento Lástima que, ¿o la llevo ánimo o no haría mucho daño? Vamos a hacer las cosas bien. Que ahora sí que podemos hacerle daño. ¿Qué es lo que se hace? Uy, ¿qué está haciendo? Es como que tengo curación automática todo el rato. Es como que tengo la culpa de mi. ¿Por qué no puedo creer el poder de sus deseos? Los deseos son la distancia y el espacio. Y también el tiempo. Y ya no se puede parar. ¿Pueden superar las expectativas de los dioses? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Todo fue gracias a Yaemiko Me pregunto cómo debió acabar todo en cuanto salimos del plano de la eutimia Porque venían a atacarla con todo Me interpuse delante o qué pasó después de eso ¡Oh, perfecto! ¡Me han dado para otra constelación! ¡Oh, perfecto! Me está dando la impresión de que cuando salga Yae como personaje jugable va a usar magia Me está dando toda esa impresión Me molaría que fuera espada ligera, pero va a ser magia ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! Si no hubiera hablado con la compañía que no hubiera hablado con la compañía ¿No? Por lo tanto... Después me he dicho que... ¿No? 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 Hay que superar la prevención de Fahriui. Bueno, pero si lo ha hecho, es bueno. ¡Gracias, gracias! ¡Fahriui ha conseguido el plan de Fahriui! ¡Esto no ha terminado! Espera. ¿Eso es como un espíritu de Dios? ¿Eso es como un espíritu de Koma? ¡Es verdad! ¿Has visto algo de Miko? ¡Es un espíritu de Dios! ¡Es un espíritu de Dios! ¿Qué ha hecho? ¡Eso es como un espíritu de Koma! ¿Qué? No me digas que la entregaste para salvarme de Escaramuchia. ¡No, por favor! ¡Eso no! ¡No es lo que nos habías dicho! ¿Eh? Si no, ¿puedes salvarme la vida de Nanzi? ¡No! ¡Me siento fatal ahora mismo! ¿Cómo podía tener ella la Gnosis? ¿Entonces hace tiempo que se la llevaron? ¡No! ¡Encien! ¡No hay un espíritu de Fattus! Cuando se construyó una roca, no se ha quedado en el lugar del Espíritu del Espíritu. A la vez que era el enemigo de A, A fue que le dio a la luz del Espíritu del Espíritu. Para que se le dieran a Narkami Oyashiro. En realidad poseía un grandísimo poder, ¿no? Salvo eso, que no podía utilizarlo. No, a ver, desde luego, si hizo todo lo que ha estado haciendo hasta ahora. ¿Signosis? Es que no la necesita para nada, ¿eh? Si, por ende, el Espíritu Santo no va a ser necesario. Si, si no hubiera sido posible para que el hombre que se pueda cambiar de forma con la creación para un plan, ¿no? De acuerdo, es un saludo para mí, ¿no? ¿Hm? He he he... Si se dice eso, es así. Me, también, es más importante que el viaje de la alma del Señor. No es así. No puedo volver a volver, y no hay nada más que pensar en el pasado. Ah, así es, Miko. No le he preguntado por la razón de Aoyra, ¿verdad? Es para mi. ¿Es verdad? Si las personas han dicho que Teiwa y Zendo, ¿verdad? Por lo tanto, 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 a la vez de que te respondas a Nanzira. ¿Hay algo que te gustaría decir? ¿Hay algo que te gustaría decir? El ingenio de la Shogun es un tipo de conocimiento que se ha perdido desde ahora. No se puede ver que no se puede ver como un demonio. Pero... Nanzira no tiene ningún problema. No se puede ver como un demonio. Antes de hacer el cuerpo de la Shogun, hay algo que crezca de la Shogun. ¿Pero... Entonces... ¿Hay alguien que hay tres personas que hayan? No, no. Entonces... Pero eso es como solo un hombre, y que me ayudó a seguir avanzando a la tierra de Inazuma. Hasta que Fadui... ¡¿Fadui?! Y eso es lo que pasó a Fadui. ¿Verdad? No... Lo sabía Había algo muy raro Con ese tipo Cada vez que nos encontramos con él No sé, se me pone la piel de gallina O sea que lleva Pero Espera, espera, espera Oh Dios mío ¿Cuánto del poder de la Shogun Tiene esta marioneta realmente? ¿Qué puede hacer con la Gnosis? Cuéntame sobre la antigua Shogun Raiden Tuvo que haberlo Básicamente tuvo que haberlo Por lo que sabemos hasta ahora Correcto Y eso es lo que hemos visto En aquel corto Que realmente habían dos Y una murió No ¿Suscríbete al canal? No, no, no. En la guerra de la guerra, Makoto se murió, y EI se volvió a salir a la pantalla. EI también fue un shock, ¿no? Es una chica, así que... EI se cambió desde ese momento. Esa es la que se ha convertido en los enemigos que se han perdido. La verdad es que era lo más grande. ¿Había algo así? A ver... A ver... A ver... Pero... ¿Makoto? ¿Qué es lo que era? Uff... No hubo un tiempo con ella, pero... En el sentido... Era un hombre優guido. Siempre hacía algo muy importante en el frente del mundo. ¿Es así? Bueno, le está contando un montón de cosas importantes, ¿eh? Ahí va la gran pregunta. Sobre mi hermano. No, no. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Quién es esa diosa? Yo pensaba que debía ser alguien más poderosa que los arcontes. Y que estaría en Celestia. Pero que no haya... Oído hablar de ella, que no la conozca... Es súper raro. Pero... Si Nanjira está疑ando a Ae... Eso es demasiado pensado. Ae... Ae... No solo a Nanjira... A ver... A ver... Desde luego... Por apariencia... Es imposible. Salvo que pueda modificarla hasta ese punto. Después de conocerla... No creo que fuera ella. Eso es bien. Si no, no es así. Como un reyjín. Y... El reyjín también se convierte en un reyjín. ¿No? No. 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 No quiero hablar con ustedes. No quiero hablar con ustedes. No quiero hablar con ustedes. Ae... 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 O... Aquí están dando ya... Pie... Al próximo encuentro... Con la Orden del Abismo. No sé cuándo va a ser. Probablemente no será en la siguiente versión. Pero... Tardo o temprano... A lo largo de este año... Mínimo dos o tres misiones de esas tienen que caer. Sobre la siguiente parada en mi viaje Yo digo que será Sumeru Sumeru me tiene medio preocupado Arconte Dendro No sé qué van a hacer con ese elemento Ahora mismo para lo único que sirve Es para que las cosas ardan más rápido Pero tiene que tener más reacciones Con el resto de elementos Aparte que de Sumeru lo único que sabemos Es que son muy estudiosos Comparado con toda la acción que ha habido en Inazuma A ver con qué nos sorprenden ¿Sumeru? ¿Sumeru? Algo me había parecido cuando hablaba con algunos de los eruditos ¿Sushiki o Shigen? ¿Sushiki o Shigen? ¿Susaley? ¿Es un nombre de los herederos? ¿Es un nombre que podrían ser de la suerte? ¿Es un nombre que podrían ser de la suerte? ¿Es un nombre muy divertido? tiene que ser una deidad bastante bondadosa, ¿no? Porque llamar reina menor a una deidad... No creo que todos estuvieran de acuerdo. Bueno, pues no tengo más preguntas. Por supuesto. Lo guardaré en un lugar seguro. Más bien, que no lo cuente. ¿Qué es lo que está pasando? El sello es un hombre que es lo que tiene con él. Si es lo que tiene que ser un hombre en tu alma. Eso genera uno, que es lo que tiene el hombre que vive en tu mano. Y ahora, que es lo que tiene que ser una deidad elevada a grifos de Yémico en su vientre. ¿Quién os diré? ¿Y quién le daría una esposa que me gustara? Supongo que reunirme con mi hermano. Opino lo mismo. Después de todo lo que hemos hecho, no puede ser la única. No puede ser la única ambición. No puede ser la razón por la que no posea una visión, pero no la razón por la que puede usar cualquier elemento. Me ha encantado. Ha sido increíble. Desde que he empezado este episodio no hemos parado. Es que no hemos parado ni un momento. Sin ignorar a Shogun todo lo que hemos estado haciendo. ¿Hasta la próxima? ¿Qué es lo que me gusta a Shogun? ¿Qué es lo que me gusta a Shogun? ¿Quién es lo que me gusta a Shogun? ¡Hazla! 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 vamos a enfrentar a ella todavía, que ella va a ser como un enemigo del final del juego, y que ella pues tiene esa labor de conseguir las gnosis y que debe ser súper poderosa y tal que poderosa lo es, ojo pero me parece que debe haber bastante gente sorprendida ahora mismo vaya, no le he dado a este, que pena en fin, pues lo vamos a ir dejando por aquí de cara al próximo episodio mi plan es ir a la isla Seirai que para mi sorpresa, pues no hemos tenido que ir a esta isla en ningún momento durante la historia no he intervenido también por otro lado, creo que el papel de la isla Watatsumi ha sido muy pequeño creo que daba para algo más, ya os digo creo que la historia podría haberse alargado un poquito quizás no haber precipitado todo es que en poquísimo tiempo hemos tenido a Scaramucci a Signora y a la propia Shogun en súper poco tiempo no sé no es que me esté quejando de tener tantas cosas épicas seguidas el problema es en la situación esta actual que se haya terminado y no sé es como cuando lees un buen libro ves una buena peli y dices oh, qué pena en fin, no me enrollo más lo dejamos por aquí en el siguiente exploraremos la nueva isla y encontraré supongo a la Oceánide Electro para empezar a farmear cosas para la Shogun porque ahora toca subirla espero que os haya gustado tanto como a mí Inazuma y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!